Es una parodia a uno de los juegos más conocidos en el mundo de Mario Bros. Y aquí somos Gausser y Beach. Hemos cambiado un poquito de los nombres por temas de derecho de autor. Y lo que ocurre es que mientras Jadio está cruzando los ocho mundos para rescatar a la princesa, esta parejita está haciendo de las suyas. Teatro de Comedia, que trata de uno de los videojuegos más emblemáticos del mundo, como lo es Mario Bros., ofrece La Princesa Beach y Gausser. Experiencia teatral en la que Ekaterina Concheva y Johan Escalante interpretan a los personajes de la historia, dando Johan Escalante, actor y director de la puesta en escena, los detalles. Mi estimado Johan, ¿cómo estás? Bueno, con nervios, así a flor de piel, porque vamos a hacer nuestra primera pasada con todo, con utilería, vestuario y cenografía, con público, entonces siempre hay esos nervios antes de la acción. Pero felices de poder ya presentar esta comedia que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. ¿De qué trata esta gran obra? Porque he visto a la fecha y déjenme decirle que me gusta, ¿eh? Bueno, es una parodia a uno de los juegos más conocidos en el mundo, Mario Bros. Gausser y Beach. Hemos cambiado un poquito de nombres por temas de derecho de autor. Y lo que ocurre es que mientras Jadio está cruzando los ocho mundos para rescatar a la princesa, esta parejita está siendo de las suyas. ¿Y qué fue lo que te motivó para poner esta gran historia acá? Bueno, es un texto dinámico, divertido, fresco y que nos permite mucho, tanto a mi compañera Caterina como a mí, jugar y pasarla bien. Entonces, yo soy muy creyente de que si tú la pasas muy bien en el escenario, el público se contagia esa energía y la disfruta igual o más que nosotros. A mí me va a encantar, ¿eh? Porque a mí me encanta Mario Bros. Sí, bueno, esperemos que la disfrutes tú y que la disfrute toda la gente que venga a verla aquí en Piso 1. Estrenamos el jueves 15 de febrero hasta el 16 de marzo. ¿Tu personaje aquí cuál es? Bueno, yo interpreto a Gausser, que vendría a ser la tortuga gigante, el dragón malvada, villana del videojuego. Y en esta propuesta, Gausser, como está tranquilo en su castillo, es un poco más liberal, ¿no? Entonces, se permite mostrar un poquito más de lo que debería, de lo que vemos en el juego. Pero lo que no sabe es que la princesa Beach le tiene una noticia que le va a cambiar toda la vida. Te he visto en la picha y sale gracioso como Bowser, ¿eh? Bueno, ahí haciendo el mejor intento, ¿no? No, es muy difícil. Yo soy medianamente alto, pero tratar de recrear a una tortuga de 4 metros súper gigante y musculosa, pues hicimos lo que se puede, pero poco que hay. ¿Qué espera de la temporada? Que venga la gente. Eso, que vengan a disfrutar con nosotros. Son cuatro pases al día, son cuatro horarios diferentes. Y bueno, aquí les vamos a estar esperando Eka y yo con todo el cariño del mundo. Una comedia ágil, potente, con full diversión asegurada, ofrece la puesta en escena, dando la bellísima Ekaterina Conicheva detalles de la producción. Para que esta obra tenga el éxito esperado, obviamente tiene que tener una muy buena producción. Y en esta oportunidad, la bellísima Ekaterina me lo va a contar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, sí, la producción tenemos a la máquina, que es solo una máquina. Están atentos a todo, desde, bueno, no sé si ven atrás, todos los accesorios que han conseguido. No me parece algo fácil, la verdad es que conseguir cualquier objeto, también un sillón tántrico. Ya se imaginan ustedes por qué hay un sillón tántrico, pero conseguir esas cosas no es fácil. Entonces, se nota la entrega. Personalmente, es mi primera vez en microteatro. Siempre me ha dado mucho miedo. Y cuando me he matado, dije, tengo que hacerla. Sea como sea. Si me río en función, me río en función. Pero tengo que hacerla. Y le dije a Johan, vamos a darle. Y acá estamos. De tu personaje, ¿qué me puedes contar? Bueno, bitch, que no es bitch, es bitch, igual sigue siendo una princesa. Entonces, las princesas tienen algo, soy muy nobles, soy ingenuas de alguna manera, porque es un cliché, pero sí, como vienen a ser la niña engreída, la buena, que todos son cuerdas. Pero sobre eso hay un morbo, está la lujuria, por debajo de esa, es una cándida, ¿no? Esa princesita, debajo hay lujuria. Entonces, es como son dos pueblos opuestos que llevan en la princesa bitch. Te queda muy bien el papel de princesa, ¿eh? Muchas gracias. Por lo bonita que eres. Muchas gracias. Soy una reina, por favor. Espérate, de nuevo la pregunta, ¿con qué elementos? Sí. A ver, un elenco, lo hay. Buena historia, también. ¿Qué más? Buena escenografía. ¿La puedo ver? Sí, y sabes que también buena publicidad, en este caso hemos tenido una sesión de fotos, de historietas y de cosas así para constantemente ir publicando diferente material. Entonces, creo que también eso engancha al público. Estamos de a poco soltando un poco en las fotos como historietas. Entonces, el elenco, la obra que es de Jorge Pecho, Johan que además de actuar dirige la escenografía. Y creo que también es un buen lugar. Piso 1 está bien céntrico y creo que también de eso depende que a una hora le vaya bien. Y pues, eso es verdad. La princesa bitch y gausser es perfecta para entrar al mundo de uno de los videojuegos más emblemáticos del mundo. Meterte en la historia de principio a fin y divertirte al máximo. A lo que por esto no te la puedes perder. No se la pueden perder porque vamos a estar jueves, viernes y sábado en horario noche a partir de las 8. Porque las entradas están recontra, regaladas a 15 soles. Porque está súper céntrico en Miraflores, a pocas cuadras del Parque Kennedy. Y porque vas a tener la posibilidad de ver en escena una obra divertida con un elenco que se las trae. Muchos éxitos de la temporada, mi estimado. Gracias, gracias a ti por venir y cubrir la noche. Claro, pienso que mucho gusto. Gracias, Catalina. Gracias, un gusto en conocerte. Gracias, Catalina. Gracias, Catalina. Gracias. Mierda, no, 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 no. No, no, esto no puede ser. ¿Qué es lo que estoy soñando? Carajo. No, no, no. ¡Au! No, estoy soñando. Estoy embarazada ¿Qué dijiste, bitch? Que, que feliciste Me dio una embarrada Parece que tiene un romance con Moshi Ah, ¿es en serio? Esa lagartija está bien potente, ¿no? Sí, mira, mira No me digan nada Ya lo sé Quieres otro no, ¿no? Bitch, nos acabamos de bañar Bueno, bueno, aunque deje que Jario pase los ocho minutos No, no, no estoy hablando de Esa lagartija Entonces ¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos sobre tener una mascotita? ¿La mascotita? Chiquita, bonita No, no hay forma ¿Por qué no? No somos ese tipo de pareja, ¿entiendes? Yo sé que no somos una pareja usual Pero una mascota no le hace daño a nadie No somos una pareja usual Bitch, tú pusiste las reglas Bueno, las reglas se rompen A ver, estamos dentro de un libreto Haciendo lo que estamos haciendo, nos estamos alejando Pero, no entiendo ¿Qué tiene de malo tener una mascota? A ver, corazón Te voy a contar cuál es el problema de esta cosa, ¿no? El problema es que tener una mascota involucra un vínculo ¿Entiendes? Tú dijiste, bitch Tú dijiste que esto solamente iba a ser sexo Que nadie tenía por qué saberlo Bueno, igual en nueve meses como que se van a enterar, ¿no? Hola, nosotros somos Ekaterina Konisheva Y Johan Escalante Invitamos a todas las personas de Escape Cultural a ver La princesa Bitch y Gausser De jueves a sábado en Piso 1 Empezamos a las 8 de la noche y vamos a estar en Sala 1 Los esperamos Y las entradas las pueden conseguir en Join Us O si no, en el número de WhatsApp que vamos a estar dejando aquí Ahí están A 15 soles, ¿ah? Regaladas Chao, nos vemos Escape Cultural Luis Alberto Corredor EFIO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!